Ok, me gustaría que en los comentarios me digan qué opinan y qué tal les pareció esta nueva actualización de Free Fire Y por supuesto, qué es lo que no les gustó de todo esto que han hecho dentro del juego Ya saben, para ver si pensamos iguales y ver si sus ideas o comentarios van a aparecer en este video Han pasado varios días desde que Free Fire decidió traernos la actualización del quinto aniversario del juego Y bueno, decidí esperar un par de días para no traerles un video apresurado Sin antes haber probado qué tal iba todo en el juego después de estos ajustes Y ahora sí, después de haber testeado, de haber jugado y de haberme enojado mucho también Es que deseo traerles un top de 5 cosas que Garena hizo mal en Free Fire en la nueva actualización Y por supuesto, debemos de saber Así que ya lo sabes mi hermano, ponte cómodo, deja ese bello like Porque yo sé que este video te va a gustar y por supuesto a mí me ayuda demasiado Que por mi parte, pues no se diga más y vamos con la intro Ayato, uno de los personajes más queridos por la comunidad Debido a que al ser una habilidad pasiva, permite darle un buen uso y sirve de mucho en momentos cruciales En especial por esos menos 500 que ya todos tenemos grabados en nuestras cabezas Con la llegada de esta actualización, Free Fire decidiría tocar este personaje Prácticamente dándole un nerfeo notable en comparación a su anterior versión Para esta parte, pues dicen lo siguiente Disminución del poder de penetración de armadura La habilidad de Ayato Renacido disfruta no solo de la reducción de daños Sino también de la penetración de armadura Lo que hace que la habilidad sea poderosa tanto para el ataque como para la defensa Así como en cualquier situación Por lo tanto, en este parche atenuamos las habilidades de penetración de armadura de Ayato Para un mejor balance, arte en espadas Con cada disminución del 10% en PB máximo la penetración de armadura disminuye Bueno, ahí vemos, 7% Por lo cual, ante ser un 10% Que yo sepa en nuestra región que sería Estados Unidos Nadie pidió que toquen Ayato La habilidad acá en nuestra región, pues la verdad estaba bastante aceptable La mayoría de veces era usada en PvP o duelo de escuadras No es que era una habilidad que daba tanta ventaja a quien la usaba Por lo cual, llegué a entender que casi la mayoría de actualizaciones del juego Vienen inspirados en cambiar cosas que las otras regiones piden y desean Ya que como comenté acá en la TAN Nadie pidió que retoquen la habilidad de Ayato, mi hermano Así que es aquí donde deseo que ustedes den su opinión al respecto ¿Creen que la habilidad de Ayato necesitaba su nerfeo de esa forma? ¿O creen que estaba bien así como estaba? En esta ocasión nos iremos a las vestimentas del juego Las cuales, ya como todos debieron de ver Recibieron un cambio bastante radical Más que nada a lo que tiene que ver con la calidad de la prenda En este caso, las que nosotros conocemos como comunes, épicas y legendarias Para ponerles un ejemplo La mayoría de los trajes que pertenecen a los pases élites Antes de la actualización eran legendarias Y hoy pues, después de la actualización Pasaron a ser épicas, nada más Uno de los trajes que más disgustó a la comunidad Fue la del Jinjan dorado Lo cual pues obviamente en sus bellos tiempos Era una skin legendaria Que hoy en día con la actualización Pues pasó a ser una skin épica, nada más Y es por eso y mucho más que a la comunidad de Free Fire Le disgustó el hecho de que hayan cambiado la calidad de las prendas Porque sus cuentas pierden un valor emocional para la comunidad Ya que muchos gastaban cualquier cantidad de diamantes En conseguir aquellas skins Por el simple hecho de ser legendarias Y que hoy en día con esta actualización Pasen a ser épicas Pues la gente se decepcionó demasiado Gastar tantos diamantes en algo que era legendario Y que hoy en día pues terminó siendo épico Compadre ¿Y ustedes qué opinan al respecto mi gente? ¿Qué opinan de este cambio? ¿Qué opinan de la calidad de las prendas en la actualidad? ¿Les parece bien como está ahora? ¿O les parece que fueron decepcionados por completo Porque su skin legendaria pasó a ser una skin épica? Los estaré leyendo Ok, dejando a un lado las prendas que cambiaron de calidad Pasemos ahora a algo que también tuvo un cambio bastante notorio Lo cual sería la animación de los puños Muchos dentro de la comunidad están bastante molestos al ver que Free Fire cambió esta animación Algunos hasta quitándose los puños por los feos que se veían en el lobby La verdad es que yo no lo veo como algo malo Al contrario, me parece bastante didáctico que estos puños tengan animación mejorada Ya que son más movidos Más interesantes de ver incluso Pero como siempre lo digo, para gustos los colores Cada quien tiene su gusto y cada quien su manera de apreciar los cambios A muchos no les gustó para nada y a otros pues les encantó Pero la mayoría no les gustó, por eso está en este puesto Sea lo que sea, habrá que acostumbrarse Ya que dudo que Garena vuelva a meter la antigua animación de los puños en Free Fire Ya que si se tomaron el tiempo de hacer una nueva animación para estos pues Sería porque se van a quedar de largo Igual, como ya lo saben, me gustaría saber qué opinan al respecto ¿Qué tal les parece esta nueva animación de puños? ¿Les gusta la nueva? ¿Miren cómo se ve esta locura? ¿O les gusta la antigua, sencilla, pero que a la vez era elegante? Ya lo sabes mi hermano, deja en los comentarios Ahora sí, nos toca hablar de la parte del diseño de esta actualización Y en esta pues nos encontramos con una nueva interfaz Nuevos efectos de sonido y animaciones Y lo más importante por supuesto, un cambio de logo Lo cual me gusta porque lo veo más al estilo de un Battleground actualizado Pero dejando eso a un lado, en esta actualización se modificó todo el estilo de letra del juego Haciendo estas un poco más digitales y a su vez más pequeñas Lo cual pues no le gustó para nada a la comunidad Ya que Free Fire al ser un juego para teléfonos Estos vienen con un cierto tamaño de pantalla En los cuales por supuesto al ser pequeñas las letras que salen en la nueva actualización Pues no se aprecia bien lo que está en la pantalla o en el texto Ya sean los códigos de equipo o incluso el panel en donde se escribe el propio código de equipo Y bueno, muchas cosas más que se han visto afectados por este cambio de estilo de fuente dentro del juego Pero de igual forma, me gustaría saber qué opinan al respecto ustedes de esto ¿Les gusta el nuevo estilo y tamaño de las letras, tipo digital o prefieren la anterior? Yo tengo entendido que mi comunidad prefiere el estilo de letra anterior Un poquito más grande y menos digital No lo sé mi gente, ustedes son quienes deciden Ahora toquemos un cofre que quede en las partidas Ya sean las de clasificatoria o los de modo clásico Y estamos hablando del cofre de guerra El cual le encontramos en ciertas partes del mapa Pero este antes de la actualización tenía un mejor uso Ya que al abrirlos pues en estos podías obtener paredes glue, armas y monedas Por lo cual el encontrarlos y abrirlos daban una cierta ventaja en comparación a el posicionamiento de otros jugadores Incluso muchos jugadores buscaban siempre caer en este tipo de cofres Porque les ahorraba el estar looteando e iban por lo seguro Un arma, protección y monedas Ahora con esta actualización pues nos encontramos con un cofre de guerra Que la verdad te parece más de una tienda de esas que te encuentras por el mapa de igual forma Donde dice lo siguiente Aumento de la utilidad de los cofres de guerra hacia el final de una partida Si ha pasado que te desanima ver un cofre de guerra desde lejos Corres hacia él por pura emoción solo para descubrir que ya ha sido saqueado Para salvarte de tal decepción agregamos un mecanismo de actualización aleatoria a los cofres de guerra Ahora puedes usar sus monedas FF para actualizar los objetos en ellas Y las posibilidades de actualización son ilimitadas Siempre y cuando tengas las suficientes monedas FF Los cofres de guerra subirán de nivel con el tiempo Nivel máximo 3 El primer botín de un cofre de guerra nivel 1 es gratis Y cada actualización posterior costará 100 monedas FF Y cada botín costará 300 monedas FF Los cofres de guerra de alto nivel tienen mejores posibilidades de abrir objetos raros Los objetos raros incluyen super kits, horizontalina, UAV, chips de evolución Y todo tipo de armas airdrops, etc Ahora al abrirlo en vez de darnos monedas Nos va a quitar monedas A cambio de un par de cosas que están ahí medias buenas se podría decir Armas que la verdad no son del gusto o preferencia de toda la comunidad Sin duda en esta actualización dañaron estos cofres Ya que antes al menos estos ayudaban en momentos importantes Ya sea cayendo del avión o al ser revivido Y además anteriormente aparte de darnos un buen loot importante Estos también nos daban monedas para poder usar en una tienda próxima Pero bueno, no sé qué opinen ustedes al respecto Tocará acostumbrarse creo yo ¿Les gusta el nuevo cofre de guerra o prefieren el anterior? Y si mi gente bella, estas han sido 5 cosas de la actualización que Garena hizo mal Y por supuesto debemos de saber Cosas que la verdad si tenían que ser nombradas Porque la verdad están bastante obvias que a la comunidad no les gustó Esperemos que con el tiempo sean corregidos o mejorados Ya que para eso estamos Para decir cuando algo nos gusta y cuando algo no nos gusta Ya sabes mi hermano que si conoces otras cosas que Garena haya hecho mal en esta actualización Y hayan sido malas pues me la puedes dejar saber en los comentarios No olvides mi hermano que si el video te gustó Puedes dejar ese bello like que a mi siempre me ayuda por supuesto Y si eres nuevo en este canal pues te invito a que te suscribas a esta gran familia Aquí te estaré dejando mis redes sociales por si deseas seguirme y pedirme saluditos por allá Un placer haberles traído el contenido del día de hoy Así que una vez dicho todo esto pues por mi parte no se diga más Y nos vemos en un próximo video Adiós Chau 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 Chau